hola qué tal muy buenas a todos bienvenidos un día más al vicio este malísimo que hemos pillado en la vida aquella lo que nos faltaba por vivir en fin misma sudadera quiere decir mismo día de grabación que os digo que no sepáis es que como si fuéramos todo familia ya a ver qué está pasando aquí con los nonianos hoy que esto hay que detonarlo todo fuertemente además esto hay que reconstruirlo como una línea lineal correcto lo he dicho bien la pela bien eso quería yo hombre retener aquí más agua también tampoco mala cosa mira lo que te voy a decir una cosa vamos a ver estamos trabajando poniendo aquí más tierra perfecto cuántos drones hay 20 ya son bots copón correcto son bots si lo he dicho todo el rato no bien estamos trabajando aquí trabajando allí trabajando todos los lados esto vamos a dinamitar yo creo que un nivel y yo más no voy a dejar esto aquí altura 2 mira de hecho fíjate rapel y él esto no podrían ser mejor de altura 2 y así bajamos toda la línea del tirón estos son de altura 2 me sirven si si mira mitad doble aquí y aquí vale este caminito me lo voy a cargar este de aquí bajo va a desaparecer flapa flapa y vamos a extender un pelín más de tierra aquí para más zanahorias no mucho va a ser una cantidad mínima pero todo lo que pongamos al final pues ahí va a estar correcto ahí cerramos un pelín es un poquito de ungosto este paso quizá voy a cancelar la última línea por porque si si voy a cancelar la última línea me parece que también tiene que haber un poco de espacio para que fluya el agua no si no la presa juve cuando empieza a soltar agua y vamos a bien le vamos a liarla unos 66 de agua bien esta zona se ha quedado ya seca del todo no siguen funcionando las bombas no ya no están paradas ahora va se ha secado toda esta zona perfecto para trabajamos mucho más rápido de una forma mucho más eficiente ahora bien 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 no quiero detonar todo esto ya pero me falta me falta ahí que le quiero dar con la mano y con los pies que te digo podemos priorizar un poquito la que está más lejana por ejemplo está de aquí cinco fábricas de tnt cinco fábricas de tnt como cinco soles que locura a ti esto plas a volar baterías que tal al mínimo faltan más molinos eso será lo siguiente que encarguemos vamos a pedimos los molinos y los ponemos a funcionar quizá ponemos aquí unas plataformas de altura uno encima ponemos las otras y ya está porque me pregunto yo para hacer estas plataformas solo en el suelo o sea que aquí ya mal se van a quedar enterradas un poquito pero es que me las puedo poner pero es que eso no es que se queda igual ir a esta zona ni me acordaba de ella fíjate lo que vienen siendo las cosas aquí detonamos eso también vale para trabajar todo esto para hacer que este agua se pueda verter hacia allí también inundar aquella zona más rápidamente con el exceso de agua de esta parte vale quedan cuatro días de sequía nada más es que no me entero de la sequía ya tío no damos ni cuenta 162 de agua deja salir un nivel más que haya alegría ahí hombre que haya de todo vale la granja de zanahoria se puede venir ya para acá vamos a cerrar un caminito por aquí creo que se puede extender más todavía vamos a extenderlo aquí un árbol warry page que está molestando pero como las cosas que molestan mira me destruyeme ese recurso que no lo quiero yo ni ver allí y queda otro árbol aquí escondido cuidado y podemos poner otra línea más de tierra ahora tío es que claro hasta que haya cobertura o sea hasta que todo esté mojado no vale algunas zonas quizá no se pueden construir no me importa mucho eso me da bastante igual que sepa construir o que no me trae sin cuidado pero zanahorias por aquí a podales todas las que haya vamos ahí y todo esto y ya me falta solamente por hacer esta línea verdad para llegar al final de cierto esta y la esquinita esta ya ponemos tierra ahí 21 drones hay cuatro vacantes todavía los drones perfecto pero ya hay mucha gente atrás porque no está trabajando de hecho hay 10 chavales que se dedican a hacer el weber está bien eso de 14 de trabajo el día dejemos los 12 que los drones van a trabajar también suministrando cosillas yo creo que el nivel de felicidad es 45 y tiene que subir más aquí ya hemos bajado eh pues esto podemos funcionar aquí ya vale vamos a poner la fuente de las alergias también ojo cuidado con el agua nos vamos a pasar con el agua fíjate me gusta que pasa esto te ha puesto altura uno y medio uno y medio vamos a conseguir que decir este esta cantidad este exceso de agua se abierta hacia esta parte de aquí vale esto está cerrado o está abierto estérramelo dejamos la natura 5 ahí se va el agua y luego la podemos también terminar sacando por aquí madre mía como esto mamma mía la virgen vamos a en cuanto terminemos esto esta zona está lista como detalle morrer a lo mejor terminar de rellenar de tierra aquello para que sea toda una superficie plana en la parte inferior también podemos hacer otra cosa pensado podemos colocar puntitos de tierra separados a distancia de uno plataformas y morirnos aquí como el copón vamos pero podemos poner los cubos y cubos esto se va a encargar la batería sin 500 horas hombre pues es un tiempo majo si ponemos esto en pausa se van a cargar mucho más rápido de hecho 150 caballos ahora que desatigamos esto el guaje este vale se van a cargar en cuanto a 138 horas claro se nota un montón mira como bailan estoy desando ver los zanahores de sitio lo prometo pero pero muy fuerte 56 de nivel de felicidad y no hemos puesto de ver los baños de barro cuando lo pongamos ya alegría alegría cuando pongamos los baños de barro se acabó la fiesta o sea empezó la fiesta no sé 57 de felicidad he subido la cabeza para que lo podáis ver ahí captores heridos solamente 8 bien vale hemos conseguido también recuperar un poco las amigas de estas personas que están por favoritos están más maltrechos que el copón voy a tirar el camino este por aquí me parece a mí y por aquí para poder hacer esa zona de tierra vamos a empezar a limpiar todo esto ya vamos a eliminar parte de estos caminos interiores internos propios granjas de zanahorias había tres puestas ahí una de la otra vamos a tener que ampliar esto un poco más está hace que fíjate qué pena sería no extenderla un poquito más perdón al final llegamos al mapa entero no quería yo pero 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 es que se me está yendo de las manos esto a lo mejor un poquito no sé si debería haber parado hace como un mes de jugar esto igual si está alguna no se pueda suministrar no me preocupa yo las pongo todas y ya y listo a ver todo esto es un lugar fuerte la alergia los libertos no no hay creo que no la acequia que se extiende más claro para explicarlo todo dios no tenga que ver una zona seca aquí en la vida llamas esto estiéndolo por ahí un puntito de tnt y casi comunicarlo con aquella zona sería un detalle pero vamos a reducir mucho este espacio pero que no me muevo yo estas presas luego es que estas presas igual no hacen ni falta ahora primón si te das cuenta bueno esto esto es más de cara a futuro no tengo ninguna presa con eso dos cabañas de drones la vemos porque están iluminadas en azul pero cuando tú estés iluminada en azul va a ser una alegría anda la fuente de la alegría está ya puesta ahí que alegría genial tío maravilloso punto de bienestar no de decoración los lugares de contemplación no no estaban están aquí esto de bienestar como tal punto de contemplación vamos a poner aquí unos poquitos aquí a la de la fuente te pones a mirar y dice madre mía lo con lo que aquí cuatro pastores a lo que hemos llegado a hacer de que aspiraciones más grandes en la vida punto de meditación aquí tres vale tres puntitos de meditación aquí ya decoramos esto un poco con farolitos y con cosas con orden porque si lo hacemos sin orden no va a tener cobertura o sea no va a salir para nada un castorcillo aquí mirando así lejos en plan donde más no te bote chaval matorrales tienen uno de cobertura con lo cual no van a tener alcance se van a quedar fuera del alcance pues mira lo que te digo no o sí piensa en este y este vamos a poner aquí también unos matojos yo creo que sí un farolito farolito aquí farolito para allí espantapájaro no voy a poner porque aunque sirve de sirve no me gusta los puntos de información los podemos colocar aquí en el medio que son como estructuras que pueden quedar chulas voy a priorizar la construcción de este ve como lo vais a hacer de mal y me meta se me revuelve el estómago señor rapela por favor perdón me cago en Dios en fin decoración el arbustito uno por aquí y otro por allí y el punto este de información pues no va a ser accesible pero va a quedar bonito bajamos la prioridad de esto que si no van a hacer al revés y vamos a liarla un montón 57 de felicidad se mantiene 56 12 horas de trabajo sé que están casi de vacaciones esto no es trabajar trabajar era otra cosa en mis tiempos y que se trabajaba 58 felicidad cada vez que oigo ese sonido me da un repelugo en la espalda que no lo imagináis pero quizá me eso fuerte un momento que estoy aquí que me sonan los lorianos y no quiero yo que penséis que vuestro móvil y estéis ahí comprobando notificaciones vale está cerrado por aquí está todo super está todo inundadísimo tío y esto es que estoy deseando una rueda por los aires sacamos agua todavía aún sacamos agua porque todavía está vertiéndose agua por aquí entiendo verdad todavía entra por agua por esa compuerta boafetén qué pasa si abrimos esto se va a ir para este lado se va a evaporar más no hay problema ninguno no tenemos ninguna prisa eso va bien como va está teniente número de puesto de josé migueles vamos a acelerar esto un pelín porque si no igual vamos a apelizarlo un poco para detonar eso y hacer un caminito aquí transitable que es lo que quería haber hecho en su momento está el nivel 3 también la ponemos aquí vamos a bajar eso también este camino me sobra del todo podemos eliminarlo del taco que regárnoslo completamente y este casi casi que el otro también porque esta zona se baja por aquí así que este caminito también me sobra darle al shift y así no hay que hacer y deshacer la pelea verdad y esto tenete tenete y tenete mamma mía tío qué os parece esto no se puede obtener materiales no pasa nada de me gustaría que hubiese un recuento en el juego que digas loco que has hecho cien con cincuenta mil cien millones de unidades de cosas sesenta y cinco tarjetas libros cuantos hay mil cien mil doscientos libros creo que tal vez debería fabricar tarjetas perforadas hay demasiados libros y estos están de vacaciones ahora mismo tarjetas perforadas aquí y aquí perfecto se está viendo todo correcto está todo correcto espero que no moleste ver esto aquí la verdad creo que es lo más útil es mucha info pero es que es la info en estos juegos de gestión es lo importante 20 heridos normal estamos haciendo zonas donde no se puede llegar con la seguridad que haría falta no digamos la zona es inaccesible si es accesible creo que hemos puesto todo salvo los baños de barro en baterías como están por cierto vamos a comprobarlo aquí están de carga 300.000 se cargan 60 horas esto está parado la fuente eterna del agua está parada ahora pero tampoco es una cosa urgente porque tenemos agua allí arriba podemos empezar incluso a cambiar estas escaleras por escaleras metálicas que eso también va a dar cierta felicidad aunque creo que no va a repercutir en mucho porque las escaleras metálicas si nos fijamos yo creo que todo el mundo pasa por allí no están aquí las escaleras metálicas ahora encontrarlas sabes metales de todo el mundo todo el mundo pasa por una escalera metálica podemos hacerlo como detalle no si queremos y ya está pero falta falta como tal no hace pues todo mundo goza ya de eso miramos hecho el captorcillo perfecto lo siguiente es hacer esto de aquí el poste informativo esto es que todo mundo es que la zona que más transitamos me gusta mucho haber puesto todas las casas por aquí porque muy fácil concentrar el bienestar en un sitio en cuanto las zanahorias se vayan de sitios se vengan para acá pues ya estaríamos ahí va a tardar este episodio y seguramente alguno más pero no hay prisa a favor poner nada más que esto de aquí ya podemos empezar a cargar nuestros caminitos vamos a priorizar esto un montón bajamos este nivel definitivamente hayan venido ya van viniendo ellos los chavales y este también puede desaparecer por completo sí pues está para afuera para afuera para afuera para afuera porque esta TNT se va a poder poner desde la propia bajada y no hay ningún tipo de urgencia genial tío y esto igual lo relleno como detalle no sepa que no se quede una zona ahí 3 y 2 son 5 y listo priorizamos esto un montón y luego construimos ahí una pequeña plataforma como ésta estraqueamos dos para que pueda fluir el agua bien este agua sigue entrando todavía por allí verdad no ya no entra agua vale o sea que lo que queda aquí ahora es el remanente que nos resta allí atrás bien está genial eso el guaje deberíamos bajar un nivel más porque aquí está puesto de una forma lamentable que no vale para mucho es verdad que este punto fíjate no vamos a poderlo detonar está demasiado alejado de cualquier distrito este sí que se va a poder recoger de arriba pero este se ha quedado como en el por causa del puente en mal sitio me lo voy a cargar y luego lo ponemos otra vez sólo para que quede bonito y todo emparejado como debería vale esto está verde me gusta un montón verlo verde esto está todo pocho luego como os digo para los más molinos ponemos las plataformas metálicas las llevamos un puntito y tenemos parte pues que quede molino puedo poner aquí no lo sé no sé cuántos y hemos aprovechado mira esto también va a estar listo verdad me cago en la mar esto lo hemos hecho vamos a priorizar esto un montón para poder trabajar aquí también va lejos esto del distrito pues bastante lejos sí pero no es problema tampoco nivel de felicidad 54 estable con lo cual estamos viendo ya al 100% de subida queda un drone libre bueno vamos a esperar que haya unos poquitos más y luego empezamos a desplazarlos que también te digo una cosa si una cabaña de constructor la ponemos para drones que es 250 de ciencia ponemos aquí drones ya hay cuatro porque se van de los transportistas pero es que esto van a trabajar por la noche lo cual va a ser maravilloso porque ya vamos a trabajar de 10 de noche no con todo el mundo por supuesto pero con los que haya eso está fetén esto podemos detonarlo todo ya por completo esto aquí exactamente igual detonamos vale esta estructura sobra completamente esta de aquí estas dos también sobran y ahora ya tenemos que detonar todo el perímetro este que va alrededor claro pero primero que habrá que quitar esto detonar esto bajarlo al nivel que toca y después quitarla el caminito si pulsas y apela que es súper fácil esto cuántos niveles baja yo diría que son 12 cuidado con él terminó la sequía ya nada más nada más no duró nada más sabido está mal vamos a ver medimos el aquí con una de estas tres o sea estos dos correcto pues teniente de altura 2 allí ponemos una aquí otra aquí quedan los recursos en el fondo del mar no pasa nada ya los quitaremos y luego eliminamos este también lo vamos a ver la velocidad de la presa más todavía fluye el agua fluye el agua alegremente a ver que no lo guardaremos esto no lo hagamos mal la presa jubre vamos a subir el nivel este hasta arriba del todo evidentemente mira cuando de la sequía empiece altura 10 y cuando se que termine altura 10 también sobre todo esa cuando termine la sequía de con termina mala manera también para que sube se vaya rellenando vale de acuerdo bien el agua fluye por todas partes ahora perfecto y esto a qué altura lo ponemos están dos y medio con lo cual el exceso de agua de esta zona se va a verter hacia aquí ya no falta se desagüe creo vamos a comprobarlo muy pronto de todas formas y esto se tiene que trabajar rápido vamos a ir los chavales que no vienen ya llegarán nos van a tardar mucho bien fluye el agua otra vez aquí alegría perfecto va a fluir la cascada también enseguida empezamos a verla enseguida empezar a fluir se está rellenando el nivel de agua este poquito a poco el guaje me los cargue habré que reponer los quizá verdad para saber bien qué nivel de agua tenemos en cada zona y esto le falta por detonar aquí una franja pequeñita desde cuándo será esto de cuántos seones será que está esto sin hacer de solamente unos pocos altura 2 ahí y 2 aquí también todo eso para afuera hemos detonado esto ya no pero lo tenemos inmediatamente flap 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 esto se va para afuera se va para fuerte de aquí también extendemos la acequia pero primero quitamos los recursos estos y aquí va a haber una pequeña cascada que va a ser la que no es del flujo de agua que buscamos vale este caminito puede venir por aquí luego por allí también flap 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 perfecto extendemos aquí la zona del agua y la acequia va a verter por esa zona última por aquí para abajo perfecto esta zona hacia donde lo construimos hacia allí cuidado uno de anchito una más nada más suficiente y vamos a quitar estos recursos de aquí arriba también vas a permitir poner la pausa porque voy a tomar muy fuerte un segundo y ya está vamos a quitar todo esto de aquí en seguida en la acequia dinamitamos ponemos una compuerta para poder controlar la apertura y cierre porque eso va a ser fundamental lo bueno es que el agua se va a extender hasta aquí estos robles también serán sembrados perfecto qué tal va esto lo hemos conseguido ya hacer faltan en tenete de tenete tenete ahí falta que venga mañana a ponerlo no quiero poner más rosa de trabajo pero me estoy tocando los pies de verdad lo digo que es que me tienes aquí trabajando estos chavales están trabajando donde vas a trabajar por la noche que toláis al sindicato y el agua mala fluye por aquí es que el agua mala ni me acuerdo de ella tío sabemos hemos pasado muy por encima de lo que nos pedía el juego esta vez muy por encima de lo que nos pedía el juego esta vez me gusta un montón y esto detonar también perfecto tío y esto detonar y esto también y esto también y esto faltaría más para que no tengo muy claro para que yo lo pongo y ya vamos viendo luego qué pasa que esto a lo mejor produce algún derrame desde la presa a ver a que sí y esto se ha quedado súper obsoleto ya la presa se va llenando buen ritmo perfecto a la altura esto es 10 le vamos a dejarlo uno y medio para que el agua que se nos escape no se vaya por el sobrante sino que vaya a hacer un sitio donde tiene que ir básicamente y la granja de zanahoria vamos a poner aquí tres granjas ya está más grande cerquita de la zona hábil tienen cobertura para todo perfecto pues una dos y tres aquí primas hacia la derecha y ahora hace que hasta se va a extender también por aquí vamos a arreglarlo todo no llega del todo estoy por pegarle la vuelta a la acequia tío creo que vale la pena para que acabase más bonito si le pegamos la vuelta a todo verdad y se queda todo como unido unificado y ya está aunque perdamos un pelín de zona de siembra luego la extendemos más si es preciso no hay problema con eso tres granjas ahí perfecto voy a hacerlo crecer más todavía me parece vienen los drones por la noche a trabajar así que ya sé que ya estamos jubilados prácticamente ponme aquí dos líneas hombre ponme aquí dos líneas que me cago en la mar vamos a ver el agua mala ni siquiera va a llegar está demasiado alto todo esto en dos aquí y dos aquí y dos más dos niveles más en todo dos más venga y el último nivel es este vienen chavales por el día y drones por la noche estupendo tío maravilloso ostras hemos nos hemos devorado el mapa prácticamente hemos dado un viaje al mapa que es que 20 capítulos y terminamos rapela sí sí se te nota que tenía ganas de terminar es madre mía espérate esto ya verás dale ahí bien bastante bien con la c ala ala y ala todo y este más ala que pasa ahora el caminito que son metros cúbicos el camino son un montón de metros espérate vamos a mantener la pausa puesta un momentillo porque igual me estoy calentando yo demasiado y no estamos aprovechando todo esto bien de molemos esto 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 hay que dinamitarlo ojo cuidado a ese pixel me cago en la mar se nos ha quedado desplazado macho siempre hago lo mismo siempre hago igual no siempre pero muchas veces hago lo mismo tío vamos a poner una pequeña bajadita para poder acceder a ese punto esto hay que bajarlo primero cuántos niveles hay aquí uno dos patata no te vas a decir me cuesta un montón contarlos me gustaría que hubiese como una rejilla activable y desactivable o algo así para poderlo ver son tres y uno son cuatro o sea que son dos de dos pues listo paisajismo tenet de altura dos esto ojo no quiero tocar allí vamos a desplazar esto para que lo vayan montando no quiero detonarlo toda la vez creo que en diagonal no se extendía si no recuerdo yo mal todo esto y todo esto aquí vale vamos a ver el tema del agua ahora porque esto está inundado ya todo del copón vale altura esto es un y medio como que cero cuando termina la sequía altura cero vale vale está bien puesto esto sí que fluya el agua en el interior de esta zona vamos a inundar esto primero y luego el resto esto ya puede volar por los aires genial pues aquí va eso para fuera ahora ponemos otra vez el guaje allí el puentecito vamos a reponerlo también que me gustaba mucho un montón que estuviese listo además era bastante útil lo dijiste vosotros por comentar que tenéis un montón de razón este de altitud con lo cual va allí vale y el guaje está puesto uno aquí dentro y otro aquí fuera esto es correcto ahora ya verdad la pena si dos guajes quiero esto como detonar también no no porque si detonamos esto vamos a dejar la puerta la presa expuesta fíjate y no quiero eso esto me lo voy a cargar todo para dinamitar sea pequeña o pixel que no es significativo lo que va a producir pero hoy no lo queremos tampoco eso mira va a pasar un castor por allá saber dónde va dónde vas chaval el sabrá drones 29 no hay ninguna vacante todavía perfecto altura 3 aquí y esto lo bajamos todo un nivel y aquí igual hasta lo relleno por eso por por quedarme yo tranquilo debemos priorizar esto un montón primero es que esto hay que bajar solamente para dinamitar de esos dos píxeles dinamitamos esto ponemos otro más lo priorizamos un montón y ya listo ala qué tal de agua empieza a fluir aquí el agua ya como tiene que fluir esto qué altura está puesto a dos ojo aquí uno y medio y aquí esto está puesto a qué altura debería empezar a fluir el agua muy pronto creo verdad no porque sobresale un nivel rapela esto es altura uno y medio uno medio sexta hay que va entrando agua eso es esto está bloqueado todo altura a tope 5 cierramelas que quiero ver el agua inundarse por pedacitos la zona de la bomba se va inundando porque entra el agua desde la presa de hoover perfecto todo esto está inundadísimo genial ya se van a la presa hasta arriba dios bendito madre mía ahora sí antes no pero ahora sí ya esto lo estamos trabajando por aquí también maravilloso madre mía vaya efectiva vamos a detonar esto con una tamaña g1 que quizás un pein estrecho es posible vamos a poner esto hasta aquí no quiero todavía invadirlo todo vamos a detonar esto en primer lugar eso tiene que caer por aquí necesariamente con lo cual habrá que poner tenete aquí de altura 2 si altura 2 aquí altura 2 aquí también y altura 1 no esté para que esta zona de agua caiga y rebose para allá vale el excedente de agua esto se lo utilizamos un montón lo podemos poner a funcionar yo creo que antes de vamos a utilizar esto para que funcione como quiero que sea como quiero lloverlo esto listo vale estamos máquinas para dar solamente las bombas perfecto qué tal va esto de energía en 380 horas la llenamos esto detonar esto eliminar y esto duplicar por aquí y por allí vamos a detonar toda esta línea por completo ya sí porque está aislada es que esto da igual ala y más tenete de altura 2 vaya locura tío vaya ida de olla y están trabajando por la noche eso me encanta macho saber que hay gente trabajando por la noche mientras los chavales descansan me gusta un montón esto ya puede volar por los seres también pues a volar que hay que hacer aquí luego quitar el caminito el caminito ese me gusta que esté también porque me parece que es útil esto lo utilizamos un montón unificamos todo este toda esta zona y listo aquí pues hay gente que viene como trabajar ojo con el agua está está saliéndose por ahí el agua es buena cosa esa no no es buena cosa esa deberíamos dejar que el agua fluya esto está de altura que altura 05 está bien es correcto este pequeño la cantidad de agua que desagua es porque está llegando a profundidad ya que debería esto es abre y corta muy rápido porque hace como efecto muelle no es una buena un buen sitio para medirlo bueno deja salir muy poquita agua realmente no es un problema tampoco así que verdad que si esto lo bajamos altura 0 va a desaguar mucho más por aquí se va a inundar eso en dos patas y luego hay que inundar esta otra zona pero creo como se va inundando por los dos lados y esto también está bloqueado es que yo que sé esto es una cosa mala vamos a limitar todo esto ponemos aquí una compuerta para poder controlarlo nosotros aunque eso sería un dique pero no compuerta no va a servir perfectamente ponemos esto priorizado pero muy fuerte y aquí está tenerte también lista y realizamos esto mucho para que se haga hoy ya cuanto antes mejor esto y fíjate que no vas a poderlo poner esto por aquí rapela porque no va a ser accesible o si parece que sí desde el ladito entiendo desde la oblicua no van a venir estos pobrecitos están caminando y se van a hacer daño en los pies esta zona pues no no se le vamos a comunicar por si acaso pero por ahora no tiene funcionalidad ninguna detonamos esto esta la hemos suministrado ya no estamos teniendo para la presa vale esto está priorizado también verdad sí ya han montado esto de aquí pues a volar eso con la cd y así este exceso de agua se va a venir por aquí maravilloso maravilloso tío que a todo este debe ser 05 para ser como es 05 estoy 05 la cascada si va a fluir por los dos lados ya hemos montado esto y esto ala altura 1505 va a fluir algo o no va a fluir nada quizás si cortamos lo de la presa hoover no sé si va a fluir agua por aquí o no o quizás tenemos que fortalecer sí 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 no 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 un poquito va y viene va es un va y ven es un va y ven claro, esto es la presa Hoover se va un pelín de agua por allí pero es que me da casi lo mismo para realmente que fluya esto deberíamos cortar aquí ¿sabes lo que te digo? mira, esto lo hemos puesto aquí TNT ¿o lo soño yo esto? si bloqueamos aquí altura 0.5 también no sé si va a funcionar como yo quiero no tengo muy claro eso le voy a proponer a ver qué es lo que pasa si pongo aquí unas compuertas a altura 0.5 que más son excesibles del propio caminito quizá lo que voy a poner es una 0.75 también un dique o sea, un dique en el centro y una de estas aquí, una presa arriba agua sí y priorizar esto un montón también antes de que llegue la siguiente sequía vamos a priorizar esto muy fuerte a ver si lo hacen hoy para que caiga el agua por allí inundemos todo este almacén de agua enorme que por cierto no he hecho la salida si no haces la salida rapela mal si no hacemos esta salida no va a funcionar de ninguna forma vamos a quitar este de aquí este y este y esto va detonado con altura TNT de tamaño 1 también priorizada bastante fuerte para que la hagan en el día de hoy esto priorizamos un montón listo estoy robando con el sonido y con todo maravilloso 25 minutos ya no te creo madre mía bien esta zona está enundada casi por completo nada más que compartirlo mira fíjate hemos puesto también toda esta TNT pues a detonar todo esto con la C esto está medio suministrado medio que sí, medio que no ya vendrán los drones que no os preocupéis vamos a dimitar todo esto también de aquí que me falta por poner muy poquito esta línea y estos dos pisos de aquí y ya está tenemos ahí qué capacidad de agua no sé cuántos metros cúbicos acumulamos me encantaría tener esas stats mira lo que digo veis este depósito se ven hundando gracias a esta fuente de agua pero cuesta un montón ah ya empieza a fluir por aquí no sé qué cantidad de agua estamos gestionando por esa parte pero la que sea me parece genial el guardanía nos llega hasta ahí esa es su última línea ah no llega a sembrar los sabonitos aquellos tolaylo no me falta rapela es que igual deberíamos mover una bandera de tala y ponerlo aquí al noniano oeste verdad que sí creo que sí vamos a quitar unos poquitos recursos vamos a moverlo como 4 pisos pero esos 4 pisos van a ser interesantes esto es el dique de arriba y así bloqueamos el paso de agua 0.75 con lo cual mucha más agua va a venir para acá estamos todos vamos a construir mala marea ¿cuánto tiempo? 3 días 3 días llega cuantísimo tiempo son una mala marea hemos tenido así que alas que tú quieras pero mala marea ojo cuidado ¿qué está pasando aquí? ostras el agua se nos va fluye demasiada cantidad ¿verdad? sí tío pues hombre esto es un tema a ver no lo había previsto yo esto debería haberlo tenido en cuenta claro pero patata nos vamos a poner esto para acá la tierra organizada en esta dirección perfecto para evitar que haya que se desborde nada esto lo previsamos un montón y lo van a hacer ya hoy mismo y esto podemos detonar del tirón es que está rebosando por altura no es por esto rapela es por altura esto en cuanto empiece a fluir no va a hacer falta poner esa tierra allí no no hace falta no 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 vale vale pues entonces la podemos cancelar porque va a quedar como un poco asimétrico un poquito feo este agua ya se vierte es el exceso de agua de toda esta zona porque esto llega hasta 0.75 solamente pasa esa cantidad pero este está a 0.50 pero tampoco desagua todo entonces no sé si se me entiende las cosas de entender pero esto se va a encontrar del copón no estamos tirando agua por ningún sitio por aquí una poca no quiero tirar yo nada de agua deberemos quizá frenar esto el guaje está 0.77 quizá tocarlo un pelín más que no sé cuál de las tres es 0.80 0.85 0.95 eso va un pelín más el nivel de agua para que se vaya a cerrar nuestro depósito 0.96 que va a entrar toda por aquí además a bastante velocidad no, ya no más ya no más vale, vale, vale te entiendo esto está inundado ya al nivel máximo si abrimos esto no va a pasar agua tampoco ni para una ni para el otro no, está todo lo mismo nivel ahora vale va a entrar un pelín de agua desde aquí bien desde aquí está entrando agua ahora esto está puesto a altura 5 bien, bien, bien entonces esto está genial puesto así porque ahora lo que toca es cerrar estas aquí que la altura ya ha llegado al cap ha llegado al tope están 3.77 no ha llegado pero le falta poquito aquí tenemos 3.77 también este agua se va yendo para la zona de las bombas vale el tema es que todo este agua se acumule ahí sin inundar nada si empieza a fluir el agua por aquí esto es lo que yo quería evitar vale, vale, vale entonces este lo bloqueamos a altura 5 esta la dejamos abiertas esta por aquí tampoco tiene que entrar más agua ya altura 3 y ahora el agua que entre por este sistema de aquí y por esta zona de arriba ya se va a acumular y vamos a conseguir subir hasta el nivel 5 en principio más o menos esa va siendo la idea la altura de esto ahora es 3.85 a ver si conseguimos subir hasta el nivel 5 que sería una pasada eso bien, vamos bien la bomba de agua funciona no todas pero en cuanto ya está si es que salgan el agua a una velocidad que da miedo la cabaña del noniano este vamos a mover esto de sitio ah mira ostras estaba elevado esto todavía es de la parte de la partida anterior mira ahí cubrimos toda la zona lo cubrimos todo perfecto que está puesto en la plataforma esta esto es del inicio esto se dice de primer día tío ni me acordaba del noniano ese ni me acordaba hemos quitado dos banderas de tala pues esta me la cargo también esto hay que eliminarlo creo que con eliminarlo así desaparece y listo este caminito también se va ponemos ahí 4 de tenete 5 y ponemos unos arbolitos esto es lo poquito que quedaba de lo inicial esa cabaña de de tala estaba puesta del primer primer día tío me hace un montón de ilusión quitarla la verdad y estos son arbolitos que se extienden hasta la zona final genial que ya no está aquí la zona está suficientemente rigada y esto a ver si lo andamos hasta nivel 5 sería un pasote eso sería una barbaridad altura 3,92 si va a subir un poco y más quedan dos días todavía ojo estamos inundando aquí cosas no está desaguando esto por aquí a buen ritmo por ahí también estamos desaguando un poco verdad vale de hecho podemos cerrar la presa Hoover si queremos porque todavía fluye un pelín de agua no mucha pero fluye algo de agua drones sin trabajo hay 4 pues otros constructores que sean drones esto por ejemplo drones aquí también vámonos a trabajar leña bot 30 ya hay 30 y tantos y 33 hombre se hacen en buen ritmo las zanarias en lo siguiente tenemos que mover lo bueno es que vienen los drones a trabajar esto ya está listo para comunicarlo por completo perfecto que hacemos aquí una pequeña plataforma para pasar por la parte alta caminito y listo camino aquí flap y esto por aquí por aquí para detornar saténete habrá que poder acceder y va a ser difícil no hay ningún camino que nos lleve hasta aquí bueno sí pero está un pelín alejado pero lo que tenemos por ahí listo vale esta zona no se irriga del todo pese a que tenemos la acequia pensaba que sí tampoco es relevante se va mucha agua por aquí ahora pero es que la presa está hasta reventar sale agua por todos los lados esto está también inundándose hasta el nivel 5 míralo como sube el nivel de agua qué alegría más grande altura aquí es 421 aquí es cuánto 420 eso es tío esto quería yo esta era la idea capítulo 36 o 37 no estoy seguro no te lo sé decir me preguntas en serio no te lo sé decir girasoles quedan girasoles hay ¿verdad? 1400 sí zanahorias también momento de mover la zona de zanahorias hasta aquí ya yo creo que ya toca poner una zona de zanahorias no sé cuánto mide aquello es que es muy difícil calcularlo eso a simple vista sí que deberíamos quizá poner primero las colmenas aunque le pican las abejas y tal y siempre hay heridos 22 heridos claro es que trabajamos estas zonas así tan alejadas cuesta un montón de hacer ya vendan los nianos robores esto podemos detonar tranquilamente más capacidad de almacenar agua que no se mueve ya para que la quiero pero la quiero literalmente así como te lo digo es esto se extiende muy poquito pues parece que el cap de esta zona va a estar como por aquí deberíamos poner primero las colmenas o no poner colmenas directamente y ya está las rajas hasta donde llegan claro tiene sentido habrá que poner más de estas plataformas para que los caminos sean más accesibles para estos nianos si no le va a costar la vida llegar claro pues tienen que dar la vuelta por aquí les pilla un poco que me ponen alejado 12 de la noche o sea 12 de la noche plena noche noche fuerte básicamente y este agua lo malo es que no hemos puesto aquí la compuerta que dije que íbamos a poner para cuando nos pasemos de nivel de agua eso va a ser lo malo y desaguar por aquí va a ser muy difícil tenemos que poner un pequeño desagüe aunque sea temporal en una zona que podamos trabajar sin volar roto por los aires esta me parece una buena zona por ejemplo veis 2 de altura y aquí queda el pino con 2 de salida creo que será suficiente ponemos aquí 2 de altura en una TNT ponemos unas compuertas majas de tamaño G3 una aquí otra al ladito luego detonamos eso y que fluya el agua si lo inundamos de más que yo creo que sí al final llegamos sin inundar nada más bueno esto está inundado pero porque el agua quinta por la presa desagua un pelín por aquí el otro aquella no desagua casi tenemos esto todo desagüe pero esto es como ese agua está por encima del nivel del agua original me encanta esto genial y los drones ¿cuántos drones hay? quedan dos sin trabajo 36 drones van a ver tres sin trabajo los constructores se van a dedicar a hacer el Weber ya prácticamente si no construir al final construir es poner mucha TNT tío no sé si es los mejores lugares para priorizar ciencia cuánto hay 10.000 hierro metálico queda ya poquito vamos a poner aquí a hacer hierro metálico si a sacar tos de metal me refiero que no hay no hay una fundición como tal no se me olvida eso drones haciendo drones robores haciendo robores como decía nuestro tolay mayor esto se inunda un montón están dando algo por aquí tío ¿por qué? hostia rapela que da onda fíjese ostras pues esto es esto es muy mal asunto pero muy malo 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 no me he caído en esto tío este depósito se puede vaciar si lo elimino se va el agua y ya está se va se va ya no me importa no vierte el agua hacia ningún sitio lo menos mal es que esto es una cosa súper tolay claro estamos limitando el paso de agua pero lo que se está abierto tío es que es igual aquí se ve perfectamente pero perfectamente se ve que es lo importante y vamos a reconstruir ese depósito inmediatamente pero hay que poner esto pero vamos para antes de ayer o sea esto es que venga aquí un José Miguel ya si lo estamos inundando a la otra zona y aquí no vamos a conseguir destaquear el agua que yo quería viene un noniano ya hacer esto ahí ahí vamos ahí porfa que nos quedan 0.5 ya de mala mala cosa vale y este lo ponemos ahí otra vez a pequeños fallitos mira los captores esto casi que se sumergen me gusta altura 4,50 y tantos va a subir un pelín más no vamos a acumular tanto agua como yo quería pero vamos a acumular mira esto ya está listo una buena cantidad me parece genial esto a volar y duplicamos esta de aquí y ponemos dos y luego ya detonamos la parte de atrás y dejamos salir el agua el exceso de agua por esa parte esto lo voy a detonar y le voy a poner otra más aunque no aunque este árbol moleste hay que quitarlo ya me parece como un detalle dejar esto closao contra la pared closao es una cosa que se dice en mi pueblo porque somos ahí todos medios humanos no pasa nada bien todavía perdimos un pelín más de agua por aquí muy poquita por aquí ya es que mi obsesión era esa no perder agua y esto si lo subimos a nivel 10 ya acumulamos ese pequeño excedente de agua esto a altura 1 también bloqueamos aquí el paso de agua que es donde esto viene inundado fuertemente tenemos la presa que rebose por aquí a 0,75 de altura no a 0,50 o sea a 9,75 en lugar de 9,50 creo que me he explicado fatal pero se me ha entendido más o menos verdad zanahorias que hemos dicho poner las colmenas primero las colmenas a ver como irían aquí las colmenas aunque no cubran toda la zona no me importa con que tengan más o menos cobertura no me vale a ver qué cobertura tenemos nosotros en la granja porque igual estoy yendo muy lejos claro no es la mejor zona para ponerlas quería ponerla medio cerquita pero no va a ser buena idea esto igual deberíamos ponerlas más bien orientadas hacia aquí cubrir todo esto con puertecitas y ponerlas porque si yo esta la copio la pongo aquí qué tal qué cobertura tenemos no es real la cobertura tampoco que te muestra me da la sensación y también esta y esta y esta tres drones sin trabajo vamos a poner otra de estas cabañas de constructores a trabajar drones por ejemplo aquí drones también ahí estamos queda una vacantera más perfecto y estos trabajan por la noche es maravilloso me flipa bueno en la mala marea hay que estar súper atentos para no liar una mareja debería estar todo configurado automáticamente vamos a ver esto en los básicos esto está desactivado mientras tal mientras cual vale básico está configurado uno como básico no hay ni uno solo hace tantísimo tiempo que no hay mala marea que esto no está ni listo cuando comience la mala marea la altura va a ser tres y habría que vincularlo al lenguaje por la contaminación ¿verdad? va a funcionar me da miedo que no funcione directamente está configurado por la contaminación vamos a observarlo a ver si él solito lo hace me encantaría que lo hiciera el solo vamos a ver en cuanto empiece la mala marea y detecte contaminación debería cerrarse este y a ver si este otro está configurado así vale 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 se ha cerrado insta ha detectado la contaminación ya se ha cerrado ese se ha cerrado este de aquí también o qué a ver este se cierra va en cuanto llega al guaje ahí nada una cantidad mínima de agua mala hostias no pero si está igual este también el guaje tiene que funcionar solito si funciona solo ahí estamos maravilloso tío maravilloso de voltereta esto de voltereta cuando funcionan las cosas bien se va a ver tener un pelín de agua aquí porque esto está puesto a altura 05 pero esto se bloquea 075 ¿verdad? correcto con lo cual todo el agua que vamos a reciclar con las bombas va a verterse por aquí así que vamos a decirle a este que cuando comience la mala marea o la sequía cuando comience la mala la sequía empieza a 1 cuando termine baja 05 cuando comience la mala marea se pone a 1 cuando termine a 05 y ahora mismo la cerramos nosotros a mano flap ponemos las bombas a funcionar y listo ¿qué agua tenemos aquí? fíjate tío fíjate ahí 488 este nivel está por encima del nivel del agua normal esto es lo que me encanta a mí podemos verlo subió más yo que sé mira los castores cojándose los pies estos son los más felices que se puestan en el cielo ¿cuántos drones hay? 37 nada más nada más tarjetas perforadas ¿cuántas hay? 104 vale hay margen hay margen de mejora todavía golpecitos de bots hay cabezas de bots también hay y bracitos de bots faltan unos pocos habrá que hacer ¿dónde fabricamos los bracitos de bots? aquí claro si ponemos a trabajar estos se hacen cada 18 horas cada extremidad gastamos 2 entiendo para hacer un bot ¿verdad? 4 ahora tienen piernas y brazos lógico si pusiéramos que trabajarse en aquí los drones trabajar en día y noche ¿verdad? ¿eh? vamos a priorizar esto leñamos intensivamente aquí este priorizado va a trabajar más tiempo entiendo más horas al día creo con lo cual debería rentar más es una forma de sacar rentabilidad también es una unión no sé ¿qué tal va esto? ¿hasta dónde llegas? ahora sí que llegas antes de operar así pues zanahorias aquí fuerte la línea de los arbolitos incluso vamos a poner campo de zanahorias hasta aquí ¿hasta dónde llegas? dos pisos más dos pisos más no puedo cooperar estos no he puesto las otras granjas tío hay nada más que he puesto una rapela fíjate lo que es ya tenía puestas tres con lo cual lo voy a mantener tal cual si voy a tres vamos a mantener tres también y de hecho he dejado aquí este hueco precisamente para eso ¿qué pasa con esto? pasa lo que pasa pasa que se va todo esto se va todo al carajo las estructuras también se van a ir las colmenas todo 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 fuera fuera estos orneanos también se van el espantaneano también se va y el otro ¿qué te cuento? y aquí vamos a poner agoras y salones de baile tío que no gastan energía todo esto va a ser retirado ¿eso tiene acceso? sí porque hay muchas zonas por donde podemos llegar allí me cago en la mar tío vamos a ver qué pasa aquí cuando comienza la mala marea altura 1 loco cago en la mar me configura mal tío como hay dos no me gusta que no se extiendan me gustaría cuando clicas en esta pestañita se han cerrado pero que me cuentas no me jodas o sea cuando termine la mala marea empiece bájate a cero sí o sí me da igual lo que hagas cero ostras ¿cuánto está de contaminado esto tío? se pone con el guaje ¿no? 15% ¿podemos vivir sin la presa Hoover? si no ostras vaya reto de repente ¿ha pasado lo mismo allí? a ver no me jodas no no uy pero esto se extiende un pelín por los árboles esto hay que modificarlo también me gusta mucho el juego tío es que no te crees que sí pero al final no necesitas darle otra vuelta otra vuelta otra vuelta vaya liada aquí con la contaminación no sé en qué contaminación va a quedar cuando todo se mezcle porque aquí debería estar a cero pero joder ¿podemos vivir sin la presa Hoover? creo que sí tío ahora no me esperaba esto tío no me esperaba eso es que desagüe suficiente pero no sé por qué no he entendido eso tío cuando estás por encima del 7% de contaminación te abre todo cuando estás por debajo del 5 te cierras hay un básico aquí que he puesto yo no tío muy raro esto pues hemos liado aquí una guapa contaminación 9% no sé es suficiente no se ve la tierra aquí de color pocho diría que cambia un pelín de color se ve como un poco más amarillenta es verdad que todo esto luego se va a diluir en la presa Hoover pero no era esta la idea ni de coña vamos no era una cosa que quisiera yo hacer así vamos ya te digo yo que no vaya cagada fuerte allí tío en fin usted tiene que estar un jovizor da igual no te te cante a su momento se te olvida algo y al día una maneja que para que las prisas a ver puede pasar estamos ahí para evitar que se vuelva a pasar otra vez pero yo que sé la vida vamos a poner aquí tenente de altura 3 tenente va a empezar a estaquear 200 de tenente normal para dejar eso un cuadradito perfecto vale las agoras deberían estar aquí debajo tío agora agora y de todo y los anales de bailes que están muy lejos los carruseles está bien porque están lejos pero joven es que necesitan energía y la energía llevar la energía ya es un jardín hemos puesto los novenos esto ¿tienes trabajo o qué? vamos ahí esto puedo dinamitarlo también ya y extenderlo un pelín más más arbolitos por aquí eso pues está así perfecto troncos ahí queda de todo ¿verdad? qué cagada tío lo de la presa Hoover la hemos contaminado no mucho a lo mejor un 5% o algo menos incluso porque está medio medio rápido para verlo pero vamos no me jodas no me pegaba eso me he quedado preocupado vale aquí se está vaporando el agua ya estaremos aquí ah pues te estás configurado para que no tenga nada o sea que ya no esto ¿qué tal de agua? estamos aquí aquí abajo al nivel súper rápido esto da configurar altura 1,5 ¿verdad? 1,5 eso es con lo cual fluir agua hacia aquí ya no fluye ya esto esto lo van a secar las bombas despacito a su ritmo eso es tío este es el objetivo esto está irrigado bien sin problema ninguno aquí deberemos a lo mejor hacer un puentecillo para poder cruzar hacia la siguiente zona y poner saténete que me duele el alma dejarlo así listo visto sin hacer del todo tengo que mirar la presa Hoover de vez en cuando me asusta un montón con eso tío vaya que algo ha fallado ahí pero no sé qué ha sido contaminación 7% diría que es algo inferior a causa de que aquí aún queda agua sin contaminar ¿qué pasa? que esto vamos a desaguar todo por aquí no quiero verterlo hacia la zona de nuestra hogar porque si no se va a quedar contaminado vale granja de zanahorias creo que con poner dos no debería bastar pero ya voy a tres puestas voy a poner tres y ya está este caminito creo que nos sobra también ¿verdad? ¿esto es accesible para algún día? sí porque llegan desde aquí y esto también es accesible ¿no? sí solamente falta tierra no a gusto la falta tierra fíjate no me he visto venir esa tampoco vaya marrón tío 6% diría que está en torno a 5% pero el objetivo es tirarla todo por aquí a ver si podemos sobrevivir con la que hay allí abajo en principio deberíamos además tenemos el sistema de bombas que irriga toda esta zona con lo cual no debería haber ningún tipo de problema ahí altura 1 en todo es que lo del para mi gusto y lo entiendo porque los mods tampoco hay un soporte oficial de mods y entonces está hecho como está hecho debería haber una especie de vista así general donde pudiera ver todas las compuertas ¿te imaginas que esta no la conozco yo tío? ¿te imaginas? bienestar no lo hay como tal eso eso para mí es una cosa que integran en el juego haría muchísimo bien sería una cosa muy chula TNT 250 no sé para qué la voy a utilizar es igual para volar todo esto la contaminación se va a diluir estaremos en torno al 5 o 4% algo así pero no me gusta esto nada no me gusta eso nada en fin vamos a detonar esto que tiempo llevo me he pasado ya 45 minutos un ratito más un poquico más nada más si un poquico venga hay tres drones sin trabajo bien es muy buen asunto más transportistas o más constructores ahora no estamos construyendo tanto ahora yo creo que urge más que sean transportistas se ven las camañitas inúmeras en azul con lo cual es súper inequívoco donde están trabajando donde no hay brazos de roborea ahora hemos conseguido que al trabajar por la noche le rinda un poco más si estos trabajan por la noche tenemos los drones más rápido también sí qué pasa vamos a gastar más bracitos igual que ponemos bracitos cuánto es esto de ciencia cuánto es perdón 10.000 ostras claro se la sabe el juego en verdad que quiere poner drones ahí a trabajar vamos a sacar ciencia de aquí va ciencia ya sale 20 cuanto más ponemos más ciencia sale baja el tiempo cada hora 20 10 drones ahí a trabajar perfecto vamos a sacar la ciencia de a to meter dónde vais vosotros por cierto no sé catalizado un poquito ah se están llevando los tablones están descargando los tablones cuando cambias el proyecto esa pequeña historia esto igual no sé si es la mejor forma de haber hecho esto tengo mis dudas habrá que ver las zanahorias también te digo una cosa estamos haciendo esto con zanahorias creo que deberíamos producir el catalizador este catalizador no el extracto este biocombustible vamos a hacerlo con patatas porque hemos reducido la zona de las zanahorias un poco quizás no es lo mejor gastar zanahorias a lo mejor no hay tanta cantidad bien vamos a detonar esto de aquí flapa y esto de aquí también y faltaba poner ahí uno de tamaño 2 y ya bajamos esto definitivamente y ponemos las zanahorias abajo como os digo cuántas zanahorias ponemos aquí dos zanahorias seguro esto va a gastar de todo tablones y troncos bueno no es caro o sea ha juntado aquí todo un montón los zanahores de baile todo aquí al montoncillo porque la decoración ya está puesta en la zona exterior verdad fíjate la pela creo que aquí cuántos huecos uno, dos y tres a ver si lo podemos hacer un poco más bonito decorarlo ya que lo vamos a ver no que sea funcional no como si lo estuvimos rusheando que si no al final yo a veces también me acelero un montón y parece que tengo como prisa de ponerlo y todo eso no, tampoco es cierto a ver si lo podemos hacer más bonito vale la pena intentarlo si ponemos el agor aquí separamos un huequecito dejamos aquí uno, dos, tres y ponemos otro podemos tirar el camino por en medio y luego decorar toda la zona perimétrica lateral claro aunque tengamos menos capacidad para menos historias de estas este caminito va a desaparecer este también y ya tenemos este espacio que queda disponible realmente y en decoración no es bienestar están los salones de baile y lo que nos faltará es esto esto van a quedar un pelín más apretados no pasa nada si queda todo esto parejo me cago en la mansalada perfecto tío esto ahí estamos más estético así no creo que sí y ahora igual le pego hasta un viaje fuerte igual sí y esas cosas de arriba igual no deberíamos ni quitarlas tampoco este caminito fíjate en hacerlo recrecer un poco aquí para dejarlo todo cuadrado ahora quitar el guaje otra vez lo he pasado por el mapa yo no sé las vueltas que ha dado el guaje para allí para que el guaje tiene el guaje se sabe cosas se ha visto cosas todos a trabajar aquí esto que esto requiere materiales bastante no sé cómo decirlo abundantes digamos tenemos un montón de todo escaleras verticales para subir hasta aquí arriba vale escaleras verticales no hace falta pero bueno yo que se cuesta muy poquito ponerlo y como el agora ya está aquí abajo no habrá problema ninguno quizá incluso poner aquí escaleras verticales desde aquí para acceder tranquilamente en este punto en concreto para no tener que bajar hasta abajo del todo es que va a quedar como muchas torres no va a gustar prefiero hacerlo así creo y ahora decoramos todo esto el agora ahí está perfecto esto va a dar más felicidad seguro hay un navacante cuando han tenido drones ya vale ya está esto suministrado perfecto a crecer ahí genial vamos a decorar esto ahora bien bien estarnos en decoración vamos a hacerlo todo como muy simétrico es un poco tolai porque siempre hacemos lo mismo pero yo que sé ponemos aquí unos floritos en las esquinas genial vienen al agora que cuando vengan vean unos nianos aquí en la entrada del agora en plan que vienes aquí a rezar a quien vas a rezar tú a quien vas a votar señor en fin arbustito 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 aquí más arbustos y luego yo creo que esa zona sí que la vamos a hacer crecer para que encaje todo arbusto y arbusto falta un farolito por poner por cierto rapela este farolito mirando también para allá genial y unos banquitos unas hamacas aquí para la gente por ejemplo dejado uno por uno no gastores he puesto los setos estos no dan nada ya está el salón de baile he puesto ahí con lo cual va a venir la gente seguro hamacas vamos a poner aquí un par de hamacas a lo mejor para gente aquí que venga pues que se relaje en un ratejo y lo que no sé me voy a dejar un señor de amazon gente un segundo un segundo es que si no le abro se va con el paquete y vete tú a buscarlo luego a ver donde ha ido aquello a parar en fin la vida estaba yo aquí poniendo cosas estamos grabando 50 minutos este va a ser largo porque me he quedado con ganas de más es que me he quedado así que digo ay ya me ha tratado el señor de amazon y claro este en decoración nos falta poner unos banquitos para que se puedan sentar y así queda esto más bonito creo que vale la pena en torno a esta zona poner un poco de decoración no poner el edificio ya está sino parece que es como que lo pongo para que baile ni punto no vamos a hacerlo como bonito que esto tenga un montón que sea una zona de ocio que mole ver perfecto esto iba a subir a bienestar porque está todo mucho más cercano ahora vale el agua mala tío esto me ha roto 5% de contaminación intentaremos no verte la acción a esta zona intentaremos aprovechar esta creo que hay agua tanta agua aquí como en la presa Hoover si no más no sé 0,5 1,5 aquí perfecto no sé si hay es que no es muy difícil calcular o sea cabe en un pantallazo todo esto veis más o menos la superficie en la vertical es esta y la presa Hoover creo que más pequeñita incluso está por ahí por ahí le va la zaga estamos ahí en una cosa habrá que salir dejar un poco de esta habrá que dejar salir un poquito de esta agua mala pero no mucha no me gustaría mucho que saliese mucha agua mala allí esto es lo único se tiene que llegar hasta 0,75 para que luego afluya la cascada pero va fluyendo primón vale 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 todo esto se va a construir esto debería mejorar la bienestar de los nianos 14 horas de trabajo y aquí ya nos falta agua lo malo es que hay que sacarla por otra zona por donde esto está bloqueado aquí ¿verdad? altura 0 vale agua estamos sacando aquí ya se queda esto seco pero seco sequísimo vamos a bajar un nivelillo aquí cuando saca primer nivel ya podemos contagiarlo podemos expandirlo todo esto está cerrado ambas dos ¿verdad? altura 0 y 0 cuidado altura 5 en ambas dos vale que no vaciamos esta zona si no no hundaremos aquí yo tampoco sé el plan ese este aguanta por aquí y aquí lo que podemos hacer es dejarla salir por aquí también pero cuando baje el nivel primero tenemos demasiada agua metida aquí dentro venga pues dejarla salir también por altura 0 comparte toda esta zona a la vez que le fluya ese agua hacia las bombas sin problema ninguno va a tardar muchísimo tiempo en salir podemos bajarlo más si queremos si lo bajamos hasta 0 va a fluir mucho más rápidamente de hecho va a fluir tanto que igual hasta se inunda no tengo muy claro eso luego no va a subir un nivel ostras una velocidad que asusta verlo aquello pero asusta de todo nivel de agua aquí ha bajado ya a 4 4.24 aún queda un pelín y aquí 4.50 vamos a corregir entonces esto vamos a dejar una altura 4 ahora en 3 por ejemplo no en 4 no quiero que salga más agua de la que necesitamos sacar esto lo preguntamos enseguida agua hay 10.000 lo bueno es que los drones no beben agua hay un drone que no tiene trabajo ¿qué me dices? primón estamos aquí trabajando 10 drones no esto es una camina de constructores la siguiente de transportistas también y aquí estamos sacando la ciencia con todos estos nonianos que ya hay 7.100 vale vale bien tío este niano trabaja todos los días leña bot hay 44 drones ahora mismo hay más drones que personas esto está muy bien luego solamente es compartir todo esto pero claro a ese nivel no vamos a poder llegar rapela o vamos a tener que sacar queramos o no algo de agua de allí claro estoy pensando esto no este nivel que está solamente disponemos de las dos primeras capas de este agua nada más que salga algo por ahí también vamos a inundar esto bien no sé vamos a pasar mal rato al final o no es posible que un pelín de mal rato pasemos este agua va a venir por aquí ojo cuidado con el guaje aquí el que va a pillar la altura es a volver loco esto durante la sequía está inactivo ¿verdad? ah eso es que fluya el agua por ahí fluye por aquí también fluye por los nubares eso es sí vamos a tener que sacar un poco de agua de la presa con lo cual igual cuando se bañen pillan sarampión o pillan algún tipo de enfermedad es bastante probable la hemos liado un poquitillo con eso no mucho pero lo suficiente para decir me cago en la mar salada contaminación 5% no sé si con un 5% se ponen malitos o no entendería que sí la verdad entendería que se pusieran malitos 47 deben estar bien perfecto aquí sigue fugando más agua que además la tenemos retenida en toda la compuerta a la vez vale nivel actual de agua este es 342 ya ha bajado un montón va a seguir bajando un poquito más lo bueno es que esto se va a quedar super inundado también si te fijas esto al final está circulando el agua está circulando como libremente viene por aquí da la vuelta y vuelve por acá es curioso pero funcionar funciona como tiene que funcionar y este poquito de agua si pusiéramos aquí una compuerta normal podríamos extraer esa pequeña cantidad de agua que tampoco es mucha no creo que nos rente tampoco demasiado pero bueno esto va a quedar inundado este va a ser el nivel máximo que vamos a poder alcanzar ahora de hecho ya está retornando el agua hacia allí vamos a bloquear esto ya altura tal altura 3 y este también vamos a bloquearlo para que no fluya más agua por aquí altura tal 3 eso es que no fluya agua ni de ida ni de vuelta eso viene siendo bueno sin agua para beber no vamos a quedar secarse las zonas tampoco creo que se sequen porque esto está a un nivel bastante alto tenemos 0,51 de nivel no está mal aquí tenemos ¿cuánto? 0,59 hay 0,59 disponible y además esta zona irrigaría pasa que esta zona así que se va a quedar sequía debemos quizá colocar una compuerta aquí y otra allí para mantener esta ceca por lo menos inundada ¿verdad? creo que sí porque si mantenemos la ceca inundada cuando se vaya el agua aún seguiremos irrigando todas las zonas con lo cual esta y esta me parecen importantes es que es eso tío es que el juego tú dices ya está ya está no 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 está rapela nunca está si quieres no paras si no vamos si quieres no paras literalmente os ha destruido todo esto de aquí ahora para ponerse un poquito más de tierra el guaje se va a ir total ya lo configuraremos más adelante vamos a poner aquí un poquito de tierra y rematamos esto como con el caminito que nos falta me va a dar a mi paz verlo esto por aquí por aquí y esto para llenar eso y el caminito viene por aquí también vale nivel de bienestar ¿cuántas horas trabajamos? 12 horas al día es suficiente 3 nianos sin trabajo más 3 drones pues esto para más drones estos son constructores rapela transportista vamos a poner ahora leña bot cuidado prioridad baja no quiero tampoco calentarme un montón han venido 10 del taco la verdad es 7 vacantes que seguramente estén aquí ¿verdad? no pues habrán quedado vacantes o aquí o aquí aquí bien no pasa nada porque una u otra distintamente van a funcionar igual menos mal que hemos hecho esto si nos llega a pasar eso en la pobreza Hoover antes de haber hecho todo esto de aquí que esto por lo menos nos va a garantizar que sin agua para beber no vamos a quedar pero poco más ahora está fíjate como este nivel ya ha bajado ya está en 337 podemos dejar esto a la altura 0 y este a la altura 0 porque ya no se va a inundar nada que fluya el agua para allá porque este nivel nunca jamás va a rebasar la altura de la bomba que es esta y así agua para beber siempre va a haber aunque nos vamos a quedar un poco sequillos de agua retenida para irrigar las zonas no era lo suyo pero es lo que ha pasado ¿qué hacemos ahora? ya te he perdido saldrío primo no pasa nada esto fíjate que podemos poner aquí extender esto un pelín más y poner aquí más castaños si quisiéramos droncos hay un montón vale la pena es que ni siquiera vale la pena ya lo que estamos haciendo es drones para olvidarnos de que trabajen los nonianos sí tío y esto pues trabajar todo esto quitar parte de estos árboles poner aquí las zonas de producción que no es tanto si te descuidas no es tanto rapela aquí guardamos papel ya está bien papel como tal hay un almacén en la zona de almacenaje principal ¿a que no? no porque estamos aquí donde lo producimos los libros pero fíjate que hay aquí 12 tablones 4 de papel es que no es tanto tío hacemos esta zona cuadrada ahí pla 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 te lo compro ponemos unos cuantos depósitos de agua más por allí esta hace que esté nundada pero está bloqueado el paso si está todo bien tío y esta zona como os digo el agua fluye ahora para que ya en aquel sentido como me estoy volviendo loco a ver un momento vamos a bajar a ver esto aquí a ras porque fluye agua para allá de vuelta es de retorno nada era una cosa temporal verdad es el efecto muelle que hace la energía del agua que va y luego vuelve no hay problema con eso de ser no nos morimos y de hombre también tenemos disponibilidad para hacer otra cosa verdad porque si este agua sale por no las bombas estas deberían sacar el agua de aquí abajo otra peda no lo digas lo he dicho ya verdad estas bombas permitirían en caso de que la presa Hoover falle si sacásemos el agua en lugar de este nivel del de abajo del todo primo fíjate lo que podemos hacer ahí este es donde estás en lo que te meto porque ahora mismo estamos sacando el agua de este nivel de aquí tirón pero si esto se quedase seco que haríamos podemos utilizar todo este agua para retornar hacia arriba y no habría más que poner otra zona de bombas aquí es verdad que quiere ir a una madeja de cojones porque por ahí pasaron los enganajes pasa por ahí la virgen en bicicleta claro pero es interesante eso nos daría bastante margen porque dispondríamos si la presa Hoover sea malogra como ha pasado ahora todo este agua nos serviría para nosotros vaya calentada vaya calentada fuerte pero es que lo veo lo veo lo veo lo veo factible eso no para esta sequía ahora ya va a ser imposible en este viaje pero todo este agua de la presa Hoover lo vamos a tirar por detrás esto se va a ir todo al carajo lo vamos a vaciar de hecho del tirón este está puesto a altura cero lo quiero a altura cero ya voy a vaciar la presa Hoover quedan 21 días de sequía claro es que este agua se vertería pillaremos el agua de aquí de este nivel de aquí abajo lo subiríamos hasta aquí pero claro hay una madeja de cojones hay que replicar el sistema de las bombas esta mira vamos a empezar a hacerlo me caen es que no no sé si debería aquí estamos poniendo tierra todavía pero es una zona que no se irriga no sé pongamos otra sequía más cuántas sequías quieres rapela si es que la pregunta es cuántas sequías quieres no lo sé no lo sé tío no lo sé no lo sé no lo sé no me hagas preguntas difíciles que no me salen no es tan difícil si te fijas tío nada más que hay que poner las bombas aquí y ya está vas a ver hay que hacer un caminito para que puedan transitarle unos nianos y no sería accesible este sería el que va por aquí debajo tampoco está tan lejos si te fijas te caminas transitarle por aquí ¿verdad? sí creo que sí no me imaginaba haciendo una de estas te lo prometo no me imaginaba haciendo una de estas pero mucha gente pasa por aquí hasta que quite esto cuando te quite esto sacamos el festín ¡Hala! hay que ir por otro lado hombre muchachos que no estáis ahí nada más que haciendo el niano mira este dique es importante pero el camino el camino no es nada y este es que lo único habría que conectarlo de vuelta para allí abajo con lo cual habríamos de eliminar este y este va a ser bastante inaccesible de hecho porque esto se tiene que unir justamente donde está el eje ese esto es accesible si pongo la bomba en pausa ¿verdad? yo puedo quitar esto de aquí del taco este de aquí también quitarlo poner uno aquí como tienen que ser las cosas que son de altura no será tan difícil pensaba que va a costar mucho más igual da tiempo hasta hacerlo en el día de hoy ponemos los ejes verticales esto sí que es una ayuda que flipas esto sin esto costaría muchísimo más se va a conectar del tirón ahí ¿verdad? sí y aquí podemos poner uno tipo que uno de estos así con muchas cosas y listo priorizamos esto un montón y ya empezamos a sacar agua y a verterla en la zona principal a lo mejor evitamos que se lea un montón la maneja es posible ala este está en pausa para poder trabajar allá abajo primero vamos a poner este en pausa de hecho si no igual es inaccesible esto es accesible para los noñanos sí claro tío están un pelín corridas de sitios sí que es cierto que me gustaría mantener esto en la misma línea lo podemos hacer en el futuro y poner a lo mejor aquí plataformas para poner los depósitos de agua más cerca depósitos de agua quiero tener no sé cuántos millones es que me lo pregunta si no te sé responder no lo sé eje y eje el de arriba vamos a hacer este ya en dos patas de hecho lo hacen desde otra zona o sea que esto es accesible podemos construir este ahí está ya también los materiales primos vamos a poner esto a funcionar va ese está suministrado está suministrado falta que venga uniano a ponerlo a marcha y ya estaremos listos ahí además tienen con su propio encapsulado estos ejes lo cual lo hace bastante útil ya gira todo peten además tenemos la salida en este bracito sí creo que va a ser lo suyo recuperar este agua para volcarlo otra vez hacia la zona de la represa y como esto te ha puesto altura 1 y medio si no recuerdo yo mal altura 1 y medio el exceso de agua que se vierta pero esto vamos a mantenerlo no va a dar la fiesta para inundarlo todo aquí es donde va a ser muy importante trabajar esta zona seguro poner aquí estos son presas como tal aún tenía que ser un pequeño dique que puede ser el último para no impedir el paso de los nonianos o qué puede ser este mismo este último de todos y ponemos aquí una pequeña va a fluir algo de agua hacia el exterior normal pero ponemos aquí una compuerta de 2 de altura creo que es creo que es de 2 para que encaje no es de 1 pues una de 1 aquí y así podemos controlar a qué nivel fluye el agua hacia el interior y hacia el exterior de los nenúfares ¿dará tiempo de irrigar todo esto antes con las bombas habrá suficiente potencia? ¿ya las habéis hecho? claro estáis locos tío pues como gastamos poca energía en bombas ponemos una poca más ¿a que sí? bien voy a poner en pausa esta y esta otra vamos a pausarlas por ahora estas funcionan aparte del embrague eso es lo que no me gusta debemos hacer esto trabajar un poco más esto para dejarlo bien pero hay que derrumbir tantas cosas que me da miedo aquí fluye el agua aquí fluye el agua hacia el interior todavía claro porque la bomba fíjate la cantidad de agua que sacan el flujo es imparable o sea es una locura lo que fluye aquí este también está saliendo de esta zona perfecto esto ya está a una diferencia de altura súper importante veintitantos días ¿cuántos? 19 días de sequía estamos intentando no sacar el agua sucia de la presa Hoover pero la voy a retener hasta el final por si acaso pero igual hace falta cuando queden un par de días de sequía abrimos la parte trasera que es aquella lo dejamos caer todo por ahí ¿vale? abrimos esta sacamos todo este agua contaminada 5% que no es mucho pero joder 4% yo creo que no pasaría ni siquiera nada nadie se pone malito pero no si podemos evitarlo lo evitamos quiero ahora forzar o ver esta comporta está lista altura 0.5 perfecto no es 0.75 pero está bien fluye el agua por aquí no tenemos el guaje que me diaba antes en los nuevos puestos de tierra tampoco ¿verdad? no lo hemos hecho todavía ya hay que poner más guajes ahora entonces vamos a poner el guaje por supuesto el guaje está en el agua alarma una alarma cuando no tiene agua pues vamos a poner uno aquí para cuando nos quedemos sin agua aquí y diga ¡eh! cuidado y otro normal aquí para medir el nivel de agua como tal en un sitio donde no haya que moverlo de sitio rapela va a ser difícil eso porque vamos moviendo esto de lado como si fuera vamos mira bueno aquí hay un guaje también este guaje también mide 2.37 0.36 el objetivo es que esto vaya menguando la cantidad de agua que tiene que va a pasar y ver luego si podemos irrigarla solamente mediante las bombas porque ahora mismo las bombas están sacando el agua del propio nivel ¿vale? esto está todo compartido estas bombas están sacando el agua de este mismo nivel cuando este agua baje entonces sacaremos el agua de aquí la volveremos a voltear para arriba y inundaremos todo otra vez quiero apurar un poco dejar que se evapore sin prisa ¿vale? pero fijaos la cantidad de agua que sale de aquí con las malditas bombas tío o sea hay un flujo continuo de agua para allá ahora no porque es de noche evidentemente si quisiéramos poner aquí a los bots a trabajar de noche se podría también ¿hay brazos de niano? sí no, estos son cuerpos brazos 42 sí y cabezas hay 25 también bueno pues yo creo que ya es momento de poner a fabricar máquinas que hagan máquinas como decía el inutil de aquel aquí leña bot y leña bot hay a funcionar hacer drones día y noche esta escalita me ha faltado por poner es cierto la vamos a colocar ya para que haya un acceso un poco más sencillo así podemos extender un poco más los giras o les queda un poquito igual pero yo que sé y vamos a dejar el capítulo lo que viene siendo porque estamos en una hora y seis minutos calentada tremenda pero bueno yo me lo gozo vosotros lo gozáis todo gozo aquí caminito unido y listo baterías cargadísimas esto está bien tío estas están aisladas rapela estas baterías están aisladas o no no, 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 no no están aisladas no me engañes no, no, no está todo compartido estamos bien estamos bien aquí vale, vale lo que pasa es las he visto tan arriba que digo no están vinculadas al resto vaya mamotel que hemos hecho aquí más feote en fin, da igual qué nivel de agua tenemos aquí ahora 0.31 0.32 fluctuando pero no es una gran cantidad de agua tampoco el guaje con alarma está ya hecho cuando se quede sin agua va a decir ñas sí pues hombre ya tenemos ahí una pequeña alerta eso me gusta voy a poner otro guaje más aquí para tener varios para medir me gusta a mí medir en varios sitios para no sé tener como una referencia más válida que aquí se va a poder construir sin ningún problema sí y además tenemos este que también mide este está 0.36 vale este tenemos cuánto 0.27 26 25 si pongo en marcha esta bomba vamos a evitar que a ver vamos a poner esta bomba a funcionar ambas dos lo malo no es saber cuánta agua mueven realmente no puedo saberlo es verdad que cuando nos quedemos sin suficiente nivel de agua habrá un problema claro pero que además estas están puestas a una profundidad distinta o sea que las bombas de agua van a sacar el agua antes que estas sean capaces de estas dejarán de tener acceso al agua antes que estas pero bueno de forma temporal creo que nos puede ayudar más o menos esto subirá el nivel de agua aquí un pelín o qué 0.35 fluctúa muchísimo tío no es creíble porque fluctúa un montón 1.36 ahora bueno mientras no haga falta abrir la presa jugada estamos yendo bien gente 18 días de sequía drones trabajando haciendo drones quedando drones sin trabajo pues aquí ahí haciendo drones por el día por la noche 12 horas de trabajo cada uno 57 de felicidad es un nivel altísimo faltan solamente los baños de barro y espantapájaros no tenemos acceso a espantapájaros tío me parece un poco no me gusta que los espantapájaros sean un elemento tan importante porque termino poniéndolos por ponerlos tío y no me gusta esa historia la verdad no creo que tenga sentido poner espantapájaros en algunas zonas concretas como por ejemplo aquí en la zona esta de baile ponerse un espantapájaros para que la gente pase y lo vea y yo anda un espantapájaros pero sabe lo que te cuento me lo pedís lo tenéis igual el punto de meditación era más útil rapela porque sí el punto de meditación va a ser más útil ponemos aquí en decoración el noñano este el matojo que había que estaba puesto por aquí si no recuerdo mal el matojo el matojo y el espantapájaros como no me gusta mucho pero bueno un par de espantapájaros ahí que les dé felicidad que si no claro yo también me levanto yo veo un espantapájaros y digo ya está ya el día ha sido worth it vale la pena levantarse de la cama hoy cuatro vacantes bien los noñanos trabajando drones haciéndose por el día y por la noche se va a rentar más claro es que si no con el horario que teníamos cada tres días se hacía un drone se va a hacer cada día y medio es que es el doble de velocidad zanahoria se ha secado esta zona ya porque puse esto para retener el agua pero que hemos hecho nada dejarla morir a ver zanahoria van a faltar 1300 todavía no pero hay que llegar a un punto de más equilibrio hay que trabajar ese punto de equilibrio para que llegue si mira tierra ya vamos a dejar el gasta porque esto está casi todo terminado la mala marea ya no ha vuelto a salir por aquí 18 17 días para grabar el siguiente del tirón no puedo parar primos tengo no sé qué me pasa sí que lo sé pero mira esto como está aislado este es el testigo de cuando esto se va a quedar sin agua pues estos días han pasado esto es pura evaporación lo que está pasando aquí no hay otra esto se está evaporando y ya está no hay más esta tierra la vamos a construir pero va a costar un ratejo mira como bailan todos ahí falta materia de captura de 21 bueno pues todos dejan de estar heridos heridas y picotazos de abeja no son bruja le ha pasado las dos cosas le ha dado la vida mal a este muchacho por lo que sea le ha pasado mal las bombas de agua han subido el nivel aquí es que la evaporación contra restarla oh ostras ha subido un montón ha subido un montón de hecho me he quedado como loco esto claro esta altura cero si ponemos altura cero si que se va a irrigar o no no porque está un nivel sí un pelín sí tío dejamos que se irrigue un poco y luego lo bloqueamos que entre este agua que no se mueva la zanahoria 59 felicidad vámonos el cap nunca hemos llegado pero ha subido el nivel de agua me sorprende un montón gracias a las dos bombas 1.46 y va a seguir subiendo míralo está subiendo ojo allí muy buen sistema este solamente hay que bajar esta es una unidad más y alinearlas con las otras por mi paz mental y la vuestra y de hecho el acceso del agua por esta zona habría que devolverle a la zona de agua de la de las bombas de agua porque esto no tiene sentido mantenerlo aislado creo sí podemos dejar porque este agua viene desde aquí desde este nivel y este agua esta bomba si no me gustan sacando agua desde aquí y esto está cortado por aquí también y de hecho en cuanto nos pasemos el agua el extra de agua va a fluir por allí para adentro lo cual es maravilloso tío en cuanto esto llegue a 0.50 y tantos bien los pantapájaros eso les ha gustado un montón como habéis visto sube la felicidad inmediatamente faltan solamente los baños de barro que igual los colocamos por aquí igual debería mover las espadañas no sé si quiero mover las espadañas de sitio no sí no sé y ponerlos aquí tío espadañas hay un huevo igual recortar un poquito esta granja un poquito este poner baños de barro a montones hace falta energía cierto ya si hace falta energía lo suyo se va a ponerlas por aquí vamos a limpiar esta zona la máquina de tierra se va a ir al carajo vamos a dejar esto limpio las bombas de agua las el depósito de agua no sé dónde lo vamos a poner es posible que ampliemos la zona de las patatas un pelín más para acá y pongamos ahí depósitos de agua aquí una tirada todo lleno de depósitos de agua y al carajo me parece a mí que sí vamos a reformar esto todavía un poco no sé cuántos episodios llevo ni cuántos me quedan pero eso vamos a hacerlo me parece a mí ha subido un pelín más este nivel de agua tiene tecuantay 679 madre mía el día que me de por usarla 0,50 que sí que sube maravilloso maravilloso pero fuerte genial sí que sube sí esta zona incluso podemos dinamitarla un poco y dejarla más libre por ahí no va a haber nada ponemos esa tierra que nos faltaba nos falta un forrolete aquí por colocar por pura simetría y aquí otro y esto dinamitamos y bajamos esto al nivel mínimo y listo sí ¿por qué no hacerlo? bajamos además altura 2 altura 2 con todo esto si hacemos altura 2 luego no podemos hacer la zona exterior la pela alta dura 1 entonces es suficiente me parece a mí que sí bajamos una altura y luego se hace falta bajar otra vez dos alturas bajamos nivel de felicidad 59 y estable que se ha quedado ahí clavado ¿qué os falta muchachos en la vida? hogueras y terrazas en el tejado vale espantapájaros no faltan baños termales de barro con eso no sé cuando no sé dónde llegaremos el nivel de bienestar máximo si es 60 pues es 60 ¿verdad? llegamos al cap estaría súper feliz de llegar al tope 2 nonianos sin trabajo ¿qué me dices? no me digas eso pues a lo mejor haciendo piezas de bots ¿verdad? no van a faltar aquí trabajan unos bots y aquí también ya hay 59 se van a dedicar a trabajar 0 horas al día literalmente trabajan 12 ya y pueden trabajar menos aún pero esto de la bomba me gusta un montón porque hemos conseguido eso en verdad que van a tener dentro de poquito van a dejar de tener acceso al agua falta muy poco esto que bajarlo más hay que reformar eso no sé si lo grabáis hoy o mañana el capítulo porque se va a requerir un esfuerzo un esfuerzo fuerte 1,44 sí pero se mantiene el nivel de agua esto es maravilloso ¿y aquí cuánta hay? carras y está extendiendo por aquí también 0,46 no me la vi venir esa pero muy bien que te voy a dejar los medios se me ha ido un montón estamos en una hora y cuarto puta madre macho me despido nos veremos en el próximo que se ha dentro de muy poquito muchísimas gracias por verlo por supuesto como siempre y hasta pronto guapers